En este vídeo vamos a explicar cómo crear una cuenta en Enlighten para que una nueva empresa pueda tener acceso a nuestra plataforma. Cuando entramos en Enlighten.enfaceenergy.com, como vemos aquí, lo primero que debemos introducir es nuestro correo y la contraseña. Si no nos hemos dado nunca antes de alta, tenemos la opción de registrarnos en Enlighten por primera vez. Vamos a hacerlo en este vídeo pulsando en este botón y directamente nos solicita o nos da la opción, la plataforma de crear una empresa en Enface. Le decimos que es lo que queremos hacer, introducimos el nombre de la empresa, dirección de correo electrónico del servicio de atención al cliente, teléfono del servicio de atención al cliente, podemos poner nuestra dirección web, dirección postal de la empresa, ciudad, etcétera. Y después introducimos los datos de nuestra cuenta como administración, de como administrador, donde tenemos el campo del nombre, apellido, país y correo electrónico con la que nos vamos a acceder, con la que vamos a acceder a Enlighten. Confirmamos que hemos leído la política de privacidad, confirmamos que no somos un robot y después hacemos clic en enviar para que nuestra cuenta se active. Como segundo paso, una vez que hemos creado nuestra cuenta, es irnos a directamente nuestro market, bien sea de iOS o bien sea de Android, y buscar la app que se denomina Toolkit Enface. Bueno, se denomina Installer Toolkit. Si buscamos simplemente Toolkit Enface, veremos que nos aparecen dos, una con el fondo naranja y otra con el fondo gris. Nos descargamos la primera de ellas, la que tiene el fondo naranja, esta que estamos viendo ahora mismo, y cuando nos la hayamos descargado e instalado, lo siguiente que nos pedirá será acceder con el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta que acabamos de crear.